¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Venimos todos hasta aquí para ofrenderte nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que llevo a todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! En este día ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 En este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida.